Es una situación que se va agravando aún más porque como las comparaciones son interanuales, en el 2019 estamos comparando con 2018, que ya bajaba. Entonces son bajas sobre bajas y en esta oportunidad el 7% nos respondió que vendió igual que hace un año. Con lo cual indica que el 93% restante dijo que vendió menos en distintos porcentajes, algunos 10, otros 15, otros 20 menos. Pero hubo casos de comerciantes que contestaron que vendieron un 40% menos. Son cifras muy elevadas. Y en ningún caso manifestaron haber vendido más. No, exactamente. Simplemente un poquito, un poco de gente que vendió un 7%, como dije, que vendió igual. Y el resto que vendió menos. Así que bueno, no hay mucho más para agregar. La verdad que la situación sigue complicada. Ustedes lo han visto en el último informe de relevamiento de locales, desocupados y desocupados, ha crecido. Y bueno, lamentablemente no vemos ninguna reactivación o ningún indicio, ningún esbozo de reactivación así en el corto plazo. ¿Siguen esperanzados de todas maneras los comerciantes? ¿Qué es lo que notan ustedes? Ahora notamos que hay cierta expectativa, que nos contestaron muchos, de que sí va a aumentar necesariamente en los próximos meses por temporada. O sea, hay negocios vinculados a cierta temporada, por ejemplo, los de ropa o indumentaria en general, que confían en que ahora en el corto plazo va a repuntar un poco, pero por cuestiones estacionales, nada más. El clima no acompaña tampoco entonces, porque estamos ya a principios de abril, con temperaturas muy elevadas para esta época del año. Sí, sí, claro. Lo que hicimos de novedoso, digamos, en esta oportunidad fue preguntarle a los comerciantes cuáles eran los factores que habían llevado a esto. Y la respuesta mayoritariamente obtenida fue la caída del poder adquisitivo. O sea, ellos están en contacto con la gente y se dan cuenta que la gente no tiene poder adquisitivo para comprar. Pero también hubo un porcentaje que es notable porque es una opinión subjetiva. O sea, más de un 10% nos dijo que había influido también el desánimo de la gente. O sea, como que la gente está con desánimo, con desgano, con muchas preocupaciones, evidentemente. También, bueno, el incremento de precios, eso se ve todo en este último informe, los porcentajes. Pero hubo esos dos que nos llamaron la atención.